Hoy les voy a enseñar cómo derretir el chocolate. Para ello vamos a necesitar chocolate blanco, que diga cobertura, siempre tiene que decir para cobertura. Chocolate negro, un tupper para microondas y uno que podamos usar para hacer baño maría. Manteca de cacao, una espátula para que nos ayude a mezclar el chocolate. El chocolate tiene que ser siempre sucedáneo para las fresas, corazones o coberturas. En este caso voy a usar en dos porciones para el microondas y para baño maría. Para microondas vamos a ponerlo de 30 en 30 segundos. Estos son los 30 segundos primeros. Vamos a esperar hasta que salgan para después mezclar. He puesto la manteca de cacao en otro tupper, las dos cucharitas, para llevarlos a diluir. De igual manera esta manteca de cacao tiene que estar completamente diluida, teniendo una apariencia como de aceite. Después de que haya pasado los 30 segundos del chocolate, saco y mezclo un poco con la ayuda de la espátula, tomando en cuenta que ya está un poco más suave el chocolate y más fácil de manejar. Llevamos nuestro chocolate por otros 30 segundos más al microondas. Hasta conseguir la textura deseada. Donde nuestro chocolate esté completamente derretido y sin grumos. Con la ayuda de la espátula podemos ir moviendo nuestro chocolate para que no quede ningún grumo. Cuando ya hayamos tenido la consistencia que deseamos de nuestro chocolate, vamos a poner una cucharita de la manteca de cacao y vamos a mezclar todo muy bien, haciendo una masa uniforme. Y vamos a ver que nuestro chocolate está con la textura que nosotros deseamos. Estando así ya lista para que nosotros podamos utilizar nuestro chocolate. Para baño amarillo, vamos a poner una olla con agua a hervir. Cuando el agua ya esté hirviendo, vamos a poner nuestro chocolate a que se derrita. Vamos a bajar la llama de nuestra hornilla. Para que después así, con la ayuda de nuestra espátula, mezclamos el chocolate y podemos observar que se va derritiendo. No es necesario estar mezclando a cada momento. Se puede dejarle ahí un momento que se derrita. Nuestro chocolate ya está en condiciones para ser usado. Está totalmente derretido y podemos observar que ya no tiene ningún grumo. Igual en esta mezcla he puesto ya la cucharita de manteca de cacao, para que así se suelte un poco más el chocolate y podamos conseguir la textura deseada. Lo siguiente que vamos a hacer es darle color a nuestro chocolate. Para ello vamos a utilizar colorantes de diferentes colores. En los colorantes tenemos que tener en cuenta que sea para chocolate o que diga para repostería. Tenemos las mangas pasteleras y si no tenemos de estas, podemos usar estas funditas que son muy prácticas, que son de papel celofán. En nuestro colorante tiene que decir para chocolate y repostería. Como les había mencionado. En un tupper más pequeño colocamos nuestro chocolate con el colorante, mezclando muy bien. La intensidad del color dependerá mucho de nosotros, ya que nosotros damos el color. Dependiendo de las gotas de nuestro colorante que pongamos, podemos hacer un color intenso o un color pastel. Para ello después cuando ya esté listo nuestro color deseado, vamos a colocar en una manga pastelera o en una fundita de papel celofán. Lo vamos a amarrar muy bien para que este no se nos salga por arriba. Y ya cuando esté nuestro color, vamos a cortar la puntita para poder utilizar nuestro chocolate. Y ya Ya